achacachi de antonio paredes candy cuentan que la hija del gran makuri llamada canawara por haber querido impedir a todo trance el sacrificio de su secreto amante corkewainaka fue condenada por su padre a ser encerrada en la prisión que junto al cerro de surukachi había construido allí la joven india lloraba sin cesar sin consuelo por su amor contrariado y por la crueldad inhumana de su padre ¿qué hace? preguntaba este con frecuencia a sus guardianes la contestación invariable era achakihachi o sea llora y siempre llora achakihachi bramaba el padre pues bien ordenó ese lugar de hoy en adelante se llamará achakachi en memoria del desolado llanto de esa infeliz el pueblo que más tarde se fundó en aquel paraje conservó el nombre que había emanado de las lágrimas de la tierna princesa india como una bella flor brotada del suelo regada por un rocío de pura y cristalina agua